Pero bueno, pero bueno. Vamos a hablar con él. Vamos a hablar con Gerard Piqué, preguntamos yo. Gerard Piqué, muy buenas noches. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Buena nit. Buena nit a todo el mundo, mi arma. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, visita. ¿Qué tal, Gerard, cómo estamos? Muy bien, muy bien, visita mía. Qué bonito estadio para Champions. Sí, sí. Para la UEFA está mejor, para la Europa League está mejor. Parece que tengo un poco de acento. ¿Eh? ¿Es cosa mío o tengo un poco de acento andaluz? No, 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 perdona, perdona. Yo parlo catalán en un perfecto acento andaluz. Gerard, si... Si tuvieras que... Si tuvieras que definir cómo estás, ¿cómo dirías? ¿Cómo estás ahora mismo? ¿Ahora mismo? Sí, ¿cómo estás? Mmm... No estoy bien. No estoy bien. Mol mal amén. En galego, ¿cómo sería? Para que tú me entiendas, esto voy hasta carallo. Hasta carallo. Comprendo, comprendo, comprendo. Bueno, a ver, la verdad que... A tu historia... Bueno, porque mira, ¿no? Rico, famoso, empresario... Al final va a ser aquello de que os cartos nos dan a felicidad, ¿no? Ay, 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 hay que verse montado en un yate con Neymar, con Messi y toda esta gente, con chavala de dudosa reputación, bebiendo champán. Yo ahí no he visto nunca a nadie triste, ¿sabes? ¿Cómo levas, Gerard? ¿Cómo levas el tema de que igual tienes que poner una camiseta a Shakira? Mol bé, mol bé, mol bé por los cojones. Vamos a ver, quiero decir, yo... También te digo una cosa, yo prefiero llevar el nombre de Shakira aquí en el pecho a que me siga dando la que me está dando, que me tiene la cabeza loca con las letras de las cancioncitas. Mira, mira esta canción que parece que fala de ti, ¿no? Felicito que bien actúas. No la pongas, no la pongas. Pero parece que fala de ti, ¿o no? No, no, no. Que bien actúas, que bien actúas. Te felicito que bien actúas. ¿Estás hablando de Mario Casas? Ya. Podría ser cualquiera persona, sí. Si quieres... Él, yo supoño que Shakira pretende desafogarse, ¿no? Sí, sí. Como, venga, pues me desafogo así. Es que ella es así, quiero decir, es cantante. ¿Y cómo se desahoga? ¿Cantando? Menos más que no es carnicera. Sí. ¿Algún... ¿Algún mensaje que te quiera mandar de aquí a Shakira? Sí, sí, sí. Shaki. Shaki. Shaki si era yo estar contigo. Pero un momento. Pero un momento. Gerard. Sí. Pásame un momento con Antonio Garrido. ¿Eh? Pásame con Antonio Garrido un momento. ¿Me vas a hacer ahora salirme del personaje? Sí, pásame con Antonio Garrido. Un momento. Ya, ¿qué pasa aquí yo? Digo, como imitación de Gerard Piqué. ¿Cómo? Lo estoy bordando. Bueno, vamos, un momento, vamos por parte. Como imitación de Gerard Piqué me parece una mierda, ¿eh? Perdona, yo soy un actor de método y es que me habéis dado la camiseta de Messi, Guillermo. Vale, vale, vale. Perdón. Sí. No pasa nada. No pasa nada. Imitar Messi y listo. ¿Eh? Imitar Messi y ya está. Uy, es que han pedido cambio. No pasa nada. 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 No pasa nada.